Lo que está tratando el gobierno en estos momentos es de convertir el agua en una mercancía que sólo esté al alcance de quienes tengan dinero o posibilidades de pagarla. Además, hay que recordar que aquí en el Perú ya hubo un modelo de privatización. En el año 2005, la empresa de agua potable de Tumbes se entregó en concesión, así como están pregonando en estos momentos los funcionarios de la OTAS y los funcionarios del gobierno a través del Ministerio de Vivienda. Se concesionó esta empresa. ¿Cuál fue el resultado? Tuvieron en el contrato de concesión nueve puntos. Dentro de ellos estaba la ampliación de la cobertura, la mejora del servicio, dar agua a las 24 horas. De esos nueve puntos, sólo cumplieron uno. ¿Sabe cuál fue? El incremento de las tarifas en el 500%. Los demás, no. Y esta empresa privada tuvo que irse a los 13 años. O sea, se fue en el 2018. Con un total y rotundo fracaso. Además, la población se movilizó para votar a esta empresa. O sea, aquí no nos pueden decir que hay un ejemplo de éxito. En el mundo tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, la empresa de agua potable de París, que es Francia, que es la capital de las transnacionales que manejan el agua a nivel mundial, como es la Suez, la Leonez. Entonces, en esa empresa ahora es municipal. Estuvo privatizada 25 años y a partir del 2010 volvió a manos municipales. La empresa de agua potable de Berlín, en Alemania, estuvo concesionada por 25 años. Se movilizó la población y regresó a los 15 años nuevamente a manos municipales. Hay toda una tendencia en el mundo de remunicipalizar los servicios que estuvieron concesionados o privatizados. Mientras aquí en el Perú, ahí andamos como el cangrejo. Los servicios públicos queremos privatizar. A ver, hablemos de telefonía. Tanto que se hablaba que había que privatizarla. ¿La telefonía realmente funciona bien? También hablemos del tema de las aerolíneas que suspenden los vuelos cuando mejor les parece y sin comunicar oportunamente. Entonces, aquí, como dice Raúl, de lo que se trata, efectivamente, es de una gestión eficiente. Nosotros defendemos el carácter público de las empresas, pero no estamos defendiendo el statu quo. Luchamos por empresas públicas, modernas, eficientes, que realmente respeten los derechos de los usuarios. Y respeten los derechos de los trabajadores.